y saludos saludos aquí wilmer torres con el vídeo del día muy buenos días vuelvo y repito mi nombre es wilmer torres coach wilmer y hoy vengo con el video del día van a escuchar mucho viento pero que estoy caminando estoy tratando de hacer un poco de ejercicio para perder peso junto con los productos que tenemos aquí en el equipo epic movement y hoy como ven el día está nublado ya llovió y lo más probable vuelva a llover en cualquier momento pero no importa eso no importa vamos a seguir alcanzando metas vamos a seguir logrando las metas y vamos a seguir trabajando pues bueno en el día de hoy voy a hablar sobre sobre algo que nos toca a todos los que trabajamos desde nuestras casas o a todos los que tenemos negocio ok déjame verificar que todo esté bien con el volumen creo que sí creo que sí ok perfecto bueno según vayan entrando por favor comenten díganme de dónde me están viendo den like al vídeo suscríbete al canal si me estás viendo en youtube comenta dime dónde me estás viendo qué opinas comparte pero bueno vamos a empezar rapidito como te dije mi nombre es wilmer torres y en este vídeo voy a hablar sobre la excusa que algunas personas ponen de que eso no es para mí o sea como yo trabajo cuando alguien me dice eso no es para mí que primero que yo hago cuando alguien me dice wilmer eso que tú haces lo que tú haces no es para mí lo que yo hago es no perder mi tiempo no perder mi tiempo porque esa persona al decirme wilmer eso no es para mí lo que me está diciendo es wilmer a mí no me interesa vivir bien wilmer yo me conformo con lo que tengo wilmer yo no quiero darle lo mejor a mi familia en varios años eso es lo que yo escucho cuando la persona me dice wilmer eso no es para mí porque voy a darte varios ejemplos para que vea que eso es simplemente una excusa que hay una excusa de algunas personas que no que se conforman con lo que tienen algunas excusas que las personas que simplemente no quieren mucho en la vida dan y te voy a dar varios ejemplos en varios segunditos pero como te dije yo no pierdo el tiempo con esas personas no me alejo de esas personas las dejo cerca a mí las dejo en mis redes sociales para que ellos vean de lo que se están perdiendo de lo que ellos podrían tener si quisieran los dejo cerquita para que vean todo lo que gracias a dios nosotros vivimos todo lo que hacemos y todo lo que esta maravillosa industria nos ha dado pero ahora voy a darte un ejemplo para que para que veas que cuando esas personas dicen eso no es para mí es simplemente una excusa una excusa porque esas personas todos nosotros todos hacemos lo mismo ya todos nosotros hacemos por ejemplo tú que me estás viendo en este vídeo a lo mejor tú no tienes un negocio desde tu casa a lo mejor tú no tienes un negocio a lo mejor tú eres un empleado que trabaja para otro perfecto tú y yo hacemos exactamente lo mismo ok tú y yo hacemos exactamente lo mismo todos los días ahora cuál es la diferencia entre tú y yo que hacemos exactamente lo mismo pero tú tienes un trabajo yo tengo un negocio es que primero yo gano dinero por hacerlo tú no segundo yo tengo libertad de tiempo tú no tercero yo tengo libertad financiera tú no cuarto yo no tengo que pedirle permiso a nadie tú sí esa es la diferencia pero tú y yo hacemos exactamente lo mismo a qué me refiero cuando alguien me dice wilmer eso no es para mí yo no entiendo porque esa persona todos nosotros hacemos lo mismo lo que yo hago en mi negocio es simplemente compartir mis experiencias compartir lo que me funciona y compartir lo que me gusta eso es lo único que yo hago tú que tienes un empleo haces lo mismo va al cine te gustó la película que haces la comparte lo más probable tan pronto llega al cine porque yo lo hago tan pronto llega al cine hace un check-in en Facebook diciendo en el cine que estás y qué película estás viendo perdón en el viento pero al igual que le dije estoy caminando y está en un lado hace mucho viento hoy pues a lo mejor llegas a lo mejor llegas a lo mejor llegas a lo mejor llegas al cine le das check-in en Facebook y pones en qué cine se está y qué película estás viendo o sea que estás promocionando gratis yo lo hago también ok y tú haces lo mismo compraste si eres mujer compraste un traje compraste una falda o una ropa y se la compraste a buen precio te gusta que tú vas a hacer lo compartes lo recomiendas compraste algo electrónico te gustó lo compraste a buen precio estaba especial que haces lo compartes lo recomiendas pero a ti no te pagan por hacer eso yo hago exactamente lo mismo que tú haces pero a mí me pagan esa es la diferencia entre tú y yo los dos hacemos lo mismo pero como tú tienes un trabajo yo tengo un negocio a mí me pagan por hacerlo y a ti no por esa razón es que cuando a mí me dicen Wilmer eso no es para mí eso es solamente una excusa y voy a dar otro ejemplo para ir más allá y esto es algo que yo hice que yo hice años atrás porque tenía muchos problemas económicos yo te garantizo ok ok voy a ponerle paso a eso para decirte algo antes de decirte esto que es lo que yo hago al igual que te dije en varios segundos atrás yo comparto lo que vivo comparto mis experiencias comparto lo que me gusta y eso hace que yo recomiende a personas a la compañía y ahí genero ingresos ok eso es lo que yo hago o sea comparto en las redes sociales al igual que estoy haciendo ahora con este vídeo y esto me trae dinero ok o sea le dejo saber a la gente lo que hago lo que tengo y lo que puedo hacer con ellos y me genera ingresos ok ahora vamos a lo que iba a decir ahorita lo que voy a hacer ahora yo lo hice varios años atrás porque estaba con muchos problemas económicos y lo que te voy a decir este ejemplo que te voy a dar es para que tú veas que la gente que dice wilmer eso no es para mí es simplemente una excusa para esas personas que han tenido problemas económicos que son muchos o la mayoría mejor dicho en algún momento de tu vida en uno de esos momentos con que tuviste con problemas económicos a lo mejor lo estás teniendo ahora mismo tú has vendido algo ok has vendido algo de tu casa para tener dinero para pagar la renta o para pagar la luz o para pagar el agua te lo digo porque yo lo he hecho o sea yo en un momento de mi vida estuve viviendo bien mal económicamente y tuve que vender cosas de mi casa para poder completar para la renta ok ahora si tú estás pasando por ese mal momento y tú estás vendiendo algo yo te garantizo que tú vas a promover eso que estás vendiendo hasta debajo de las piedras tú lo vas a promover en todas las redes sociales se lo va a decir a todo el mundo que estás vendiendo que estás vendiendo algo porque porque tienen la prioridad de pagar la renta o pagar la factura o pagar lo que tienen que pagar y no tienes el dinero y por esa razón hacen lo que sea para promover eso que estás vendiendo de tu casa para conseguir el dinero que necesitas para completar y para pagar esa factura ok así que tú estás haciendo lo mismo que hago yo nosotros promovemos ok nosotros promovemos la diferencia es que tú lo haces en un momento de desespero para pagar una factura nosotros lo hacemos diariamente para vivir mejor y para darle un mejor futuro a nuestras familias pero hacemos exactamente lo mismo así que si tú eres una de esas personas que dice eso no es para mí eso es una excusa eso es eso es una excusa que te estás poniendo para no aceptar que dentro de ti tienes miedo para no aceptar de que te conformas con lo que tienes miente eso es eso las excusas las excusas se están jodiendo a todo el mundo las excusas están haciendo que la gente viva mal las excusas están haciendo que la gente viva de cheque a cheque las excusas están haciendo que la gente viva en pobreza y nosotros no estamos aquí para sufrir nosotros estamos en este mundo para vivir bien ahora tú eres que decide si sufres o no voy a darte una excusa voy a darte un ejemplo ok mira ahora mismo mira el cielo no sé si se ve bien en el video pero mira el cielo está súper nublado en cualquier momento se tira la lluvia ok una persona común una persona normal diría yo no voy a caminar porque está a punto de llover eso es lo que diría la persona promedio yo no voy a caminar porque va a llover que yo hago caminando yo no soy una persona promedio yo nunca he aceptado ser promedio o ser una persona llena de excusas nunca vuelvo y repito cualquier persona diría va a llover yo no voy a caminar hoy yo estoy caminando si llueve nada pasa porque primero el teléfono es a prueba de agua y yo soy a prueba de agua nada pasa si el aguacero si la lluvia cae mientras yo estoy caminando me mojo me refresco mejor hace calor el teléfono se moja no importa es a prueba de agua yo me mojo no importa soy a prueba de agua pero sigo trabajando hacia mis metas sigo sigo tratando de alcanzar mis metas yo no me permito excusas tú tampoco te permitas excusas porque las excusas es lo que está haciendo que tú estés viviendo de la forma que estás viviendo eso es lo único que está haciendo que tú ibas mal las excusas mi gente miren nosotros y con esto termino que ya se me está cansando el brazo nosotros desde pequeño estamos programados o fuimos programados para ver lo negativo todo en lo negativo desde pequeño yo me acuerdo que mis padres y mis abuelos lo primero que hacían era por la mañana ver las noticias durante el día escuchar las noticias escuchar el radio las noticias por la tarde las noticias por la noche las noticias y que ups aquí había agua y que hace las noticias alimentarnos mierda negativa eso es lo que hacen las noticias lo que hace es que nos dan cosas negativas entonces desde pequeño estamos así programados en lo negativo y mi gente todo lo que pasa en este mundo es positivo todo no importa que sea no importa que sea todo lo que pasa en este mundo es positivo a lo mejor se ve negativo en el momento pero te garantizo que a lo mejor cuando pasa se ve negativo pero eso trae cosas positivas todo trae algo positivo ahora mismo Puerto Rico entre hoy a mañana esperan una tormenta tropical eso suena negativo pero a lo mejor Puerto Rico está en sequía y necesita agua todo lo que pasa todo lo que pasa tiene su lado positivo ok todo lo que pasa tiene su lado positivo así que no te permita las excusas no te permita ser uno más de este mundo porque yo no lo soy nunca he permitido ser uno más en el mundo nunca he permitido ser una persona promedio nunca voy a ser una persona promedio así que tú tampoco lo seas cuando alguien te diga volviendo al tema cuando alguien te diga eso no es para mí simplemente esa persona te está diciendo fulano de tal yo no quiero lo mejor para mi vida yo no quiero lo mejor para mi familia y me conformo con migajas a esas personas manténlas cerca no no te alejes manténlas cerca para que vean lo que estás haciendo hi good morning y así pues las mantiene cerca a ti para que ellos vean de lo que se están perdiendo eso es lo que yo hago las mantengo cerca a mí para que vean de lo que se están perdiendo así que no permita las excusas vamos a trabajar fuerte hay mucho dinero en la mesa por escoger mi nombre es Wilmer Torres coach Wilmer fundador del equipo Epic Movement así que vamos a trabajar fuerte vamos a ser positivos no seas una persona promedio y vamos a seguir hacia adelante muchas gracias por estar aquí muchas gracias por compartir muchas gracias por comentar gracias por suscribirte al canal que tengan buen día un saludo Gracias por ver el video.